Dos hombres que tripulaban un vehículo de lujo fueron ejecutados en la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Salamanca, la tarde de este viernes. Los agresores lograron escapar a bordo de un vehículo, en tanto las víctimas se impactaron contra la fachada de un comercio, el grupo armado valeó a los dos automovilistas a la altura del OXXO que se ubica en el Boulevard Bicentenario, dejándolos gravemente heridos, aún así escaparon a toda velocidad a bordo del vehículo Ford Fusion sin placas pero en la avenida Lázaro Cárdenas perdieron la vida, impactándose la unidad de motor sobre un negocio. Al lugar se desplazaron policías de mando único estatal y paramédicos, quienes constataron el deceso de las dos personas. La zona permanece acordonada para que el Ministerio Público y Personal de la Unidad de Homicidios realice el peritaje correspondiente y trasladar los cuerpos al servicio médico forense. Más informa y con en el blog del narco punto com.